La información enviada por un vecino que ahora está nos lleva hasta el barrio América de la ciudad de Viedma. Es de los vecinos que se han hecho los reclamos correspondientes a ARSA y no dan ninguna respuesta. Ustedes saben el valor del agua potable, claro que sí, que lo sabemos. Pero estamos teniendo falta, acudimos a los medios y con la esperanza que el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Me repito, esto es en el barrio América. También nos cuentan los vecinos que han hecho los reclamos pertinentes y que tuvieron que contratar a un particular que conoce cómo se hace el trabajo, pero no pudo hacerlo porque se debe hacer con un camión en la calle. Y ante eso no ha habido respuesta de parte de la empresa. También nos cuenta el vecino que le han dicho y que seguramente si consultamos nos van a decir lo mismo, que la que se tiene que hacer cargo de la junta vecinal. Esta es una vieja cuestión que se viene planteando ya en los últimos tiempos, entre lo que plantea ARSA y lo que plantean los vecinos que viven en estos inmuebles, ya sea el barrio América, como aquí, sino el 20 de junio, Alguido y así sucesivamente. También contrataron, repito, a una persona que conoce el tema, pero no pudo solucionarlo. Cuenta que la persona conoce cómo se va a hacer este trabajo, pero no pudo concluirlo porque, repito, se necesita hacerlo con un camión desde la calle. Lo que sí cuentan los vecinos es que el idóneo, el conocedor, les cobró 4.500 pesos y no destapó porque el problema es en la calle. Esto es lo que, repito, nos dicen los vecinos que se han comunicado con Mapuchito Noticias. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.